¿Por qué rompiste el corazón en mil pedazos? A este bardo que tu amor era su vida Si es que vive en tu pecho otros quereres No pretendas destrozar mi pobre vida Seré cual picaflor con las mujeres A ver si vuelven las esperanzas mías Yo te busco en el rincón de mis recuerdos Porque sé que allí estás Gacela mía Aunque siga arrastrando mis cadenas O se cure esta cruel melancolía Si el mundo me pregunta ¿Qué te has hecho? Les diré que te quiero todavía Aunque siga arrastrando mis cadenas O se cure esta cruel melancolía Si el mundo me pregunta ¿Qué te has hecho? Les diré que te quiero todavía ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho?